Sí, sí, acá estamos apoyando al club. Bueno, se está llevando a cabo la escena, que ya se venía planeando, que tuvo mucha difusión. ¿Cómo la ves hasta el momento? ¿Qué esperas para esta noche? Sí, esperamos que venga la gente, que está apoyando bastante, se está moviendo lindo. Marce, ¿va a representar una camiseta alternativa nueva? ¿Cuándo llega? ¿Va a estar a la venta? ¿Cuándo la presentan oficialmente? Estaría llegando miércoles o jueves para el partido local, ya la tendríamos, y estaría ya en el local de Ariel Sport para la venta. ¿Puedes adelantar algo de cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Nos podés adelantar algo de cómo va a ser? No. Bueno, si quiere guardar todas las suspicaciones, Marce, estoy bien, bien. Va a haber mucha parte presente del plantel, ¿no? Los refuerzos van a estar aquí, lo vimos a Matías que está dando vueltas, está el Tano Spalina también por llegar. ¿No van a hacer actuar? Me dijeron. Ojalá, se anime, me han dicho que es muy bueno. Sí, van a venir para acá. ¿Es como una presentación de lo que va a ser este provincial, el plantel para este provincial? Sí, sería la presentación provincial y, bueno, presentar el cuerpo técnico a los hinchas. ¿Cuánta gente más o menos tienen calculada por la venta de tarjetas hasta hoy? Y calculamos entre 120 y 150 personas. Igual después de que termine la cena, se va a ver una peña con 4 o 5 grupos. Bien, perfecto. ¿Quiénes van a ser los grupos que van a estar? Gorosito, después está el chico Brillante Gómez, con otro... ¿Mancilla también está? Mauro Mancilla y un grupo santiagueño que estuvo tocando en la Baquillona con Cuero del Rincón. Bueno, entonces va a estar linda noche. Acompaña la noche, linda noche, alcalde en Río. Lo esperamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.